bienvenidos al jardín del gol y algunos dicen que en el fútbol lo importante es ganar y bueno alianza lima ha conseguido una victoria y nada más porque si no ha sido un gran partido de alianza pero necesitaba esta victoria para poder digamos iniciar un camino de recuperación no luego de esta racha negativa de cuatro partidos sin ganar una crisis futbolística de resultados que tuvo sus consecuencias con la salida del técnico y necesitaba esta victoria a toda costa ante un utc que hoy le plantó partido alianza lima o sea utc vino a jugar no un planteamiento muy valiente del técnico ramachotti que por momentos atacaba con cuatro arriba y entonces alianza lima se sintió incómodo las primeras oportunidades de los primeros minutos se podría decir que fueron del equipo cajamarquino y dentro de ese dominio inicial entre comillas de utc de cajamarca alianza lima tendría la mala noticia con la lesión de carlos zambrano que salió a los ocho minutos para el ingreso de peruzzi en si era un primer tiempo bastante complejo para alianza lima pero poco a poco iría afirmándose en el campo de juego empezaría a generar situaciones de gol empezaría a aparecer cueva empezaría a aparecer concha también brian reina que alineó en este partido nuevamente titular tendría la oportunidad más clara de primer tiempo brian reina justamente con un remate al palo que fue la más peligrosa se podría decir de ahí tendría otra oportunidad reina no con un remate que tajaría sub sub que da rebote y aparece al dair rodríguez para mandarla afuera acabaría el primer tiempo así cero a cero pero con una alianza con buenas sensaciones para el segundo tiempo ya que acabó dominando el primer tiempo no era un resultado para utc no un resultado son un punto sacar en matute la verdad que para cualquier equipo es complicado y para utc era un negocio redondo llevarse esa unidad hasta el momento en el segundo tiempo alianza saldría con una agresividad no saldría a buscar el partido y en los primeros minutos se encontraría su premio a los 46 tendría un remate de concha no tras un pase al dair rodríguez que sería por arribita nada más muy cerca por el travesaño y a los 47 llegaría el gol por intermedio de brian reina una pelota por derecha un centro de sabac rasante y aparece pues brian reina para marcar el único gol del partido a los 47 del segundo tiempo no comenzando nada más alianza se ponía arriba y de repente uno imaginaba un partido más favorable para alianza de repente por ahí generando algún gol más no porque sabía que utc iba a salir más de lo que había salido pero no por el contrario utc sería quien generaría las oportunidades quien se acercaría no tuvo dos remates de nixon ramírez uno que pasó cerca del palo izquierdo de campos y el otro que se estrelló en el palo no mala suerte para el cuadro cajamarquino que no pudo empatar en esa jugada y luego el técnico nixon perea replantearía el partido no haría ido unos movimientos entraría castillo para darle más marca para contener no los ataques de utc cajamarca que llegaba que tocaba no sea se vio un equipo cajamarquino que por momento se asociaba bien y que bueno creo yo que de repente mereció mejor suerte los partidos se ganan con goles los resultados en algunos casos se obtienen con goles y eso es lo que le faltó utc entonces ha sido victoria alianza lima en el último partido de nixon perea porque va a asumir en el próximo encuentro el profesor mauricio larriera que estuvo en el estadio de matute presenciando el encuentro y seguramente ya está empezando a sacar conclusiones para los próximos partidos así que después de este resultado vamos a revisar la tabla de posiciones del torneo clausura gracias a incabel regístrate en incabel una casa peruana que ofrece un bono de 50 por ciento en tu primer depósito hasta 400 soles así que ya sabes regístrate incabel y de pasada también apoyas al canal la tabla de posiciones queda de la siguiente manera esporte cristales primero con 14 puntos segundo mediar con 14 tercero universitario con 14 ninguno ha jugado todavía alianza escala hasta la cuarta posición con 12 puntos quinto de este con 12 sexto huancayo con 10 séptimo vallejo con 10 octavo boys con 10 novenos y anciano con 10 en el otro lado de la tabla tenemos a deportivo garcilaso con 8 puntos carlos manuche en el puesto 11 con 7 puesto 12 para cusco con 7 puesto 13 para cantolado con 6 puesto 14 para binacional con 6 que le ganó 4 aceras por hoy callado la verdad que fue un partido malísimo de boys y binacional que empieza a salir de la zona de descenso puesto 15 para utc cajamarca con 4 puesto 16 para el atlético con 4 puesto 17 para grado con 4 puesto 18 para comercio con 4 y puesto 19 para municipal con 3 y ahora vamos a revisar cómo va la tabla acumulada de la poderosísima liga 1 betson 2023 alianza lima está primero ahora con 54 puntos le ha sacado 5 momentáneamente a cristal que segundo con 49 quinto cusco fc con 39 sexto huancayo con 37 séptimo vallejo con 37 octavo manucci con 34 novenos y anciano con 33 en el otro lado de la tabla tenemos a garcilaso en el puesto 10 con 33 puesto 11 para este con 33 puesto 12 para boys con 28 puesto 13 para grado con 27 puesto 14 para alianza atlético de ciudadana con 27 puesto 15 para utc con 25 puesto 16 para binacional con 24 puntos que ya salió de la zona de descenso puesto 17 para comercio con 23 puesto 18 para municipal con 21 dios mío municipal está en la zona de descenso en este momento y último lugar canto dado en el puesto 19 con 15 puntos candidatazo a descender sin lugar a dudas así que ha sido victoria de alianza lima falta que jueguen todavía los otros punteros falta que juegue cristal ante agete de tarma una visita bastante difícil la que va a tener el cuadro de tiago nunes y universitario que va a enfrentar en el partido de la fecha a melgar de la equipa en el estadio de la unza de arequipa así que estaremos pendientes de esos partidos también para comentarnos al final con la tabla de posiciones aquí en el jardín del gol